La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, aseguró que ya se investigan las causas del incendio ocurrido la madrugada de este viernes en un domicilio, donde perdieron la vida a siete menores de edad. Detalló que la fiscalía ya toma las declaraciones de los padres y la tía, quienes vivían en el lugar de los hechos, a fin de investigar si fue un accidente o un incendio provocado. Nosotros como alcaldía vamos a estar acompañando en todo este proceso, está también el gobierno de la ciudad y vamos a apoyarlos con todo lo demás que son los funerales y ver cómo apoyamos a la familia. En entrevista para Radio Fórmula, Brugada Molina detalló que de los menores fallecidos, eran cinco hermanos y un primo, quienes se encontraban solos en el domicilio al momento del incendio. Al respecto, apuntó que el padre de los menores de edad asegura que salió a trabajar temprano en un tianguis, mientras que la madre dejó el domicilio para comprar leche y comida. Gracias por ver el video.